La Policía Nacional apresó este miércoles a Joan Manuel Moya López, acusado de sustraer varios electrodomésticos en una vivienda. Al cuestionarlo, éste expresó lo siguiente. A mí me acusan de que me robó uno caldero y un tanque de gas. Y entonces yo hablé con los dueños, los dueños me estaban dando golpes, y yo les dije que si yo lo devuelvía, ¿qué ellos iban a hacer? Ellos me dijeron, no, porque si tú lo devuelves no hay problema. Entonces, al final yo lo que querían era matarme, entonces yo les dije, no, vamos a llamar a la policía para yo devolverlo, entonces, y allí fui y se lo devolví. ¿Anteriormente ya tenían conflicto ya? Sí, tenían conflicto con mi mamá, porque era en mi casa. De mi casa yo cogí la lavadora y la empeñé, y un inversor, pero que mi mamá había mandado los cuartos para sacarla. En tanto que la vocera del Comando Noreste de la Institución del Orden, Xiomara Arias, expresó. El detenido, junto a un tal Chori, penetraron a su residencia, rompiendo dos hojas de la persiana y sustrajeron seis calderos grandes, una máquina de arreglar uñas, entre otras cosas, siendo entregada de manera voluntaria por el señor Cecilio Alvarado, quien reside en el sector 24 de abril de un abanico marca universal de color azul, quien manifestó haberse lo comprado al prevenido por la suma de 700 pesos. Del mismo modo, fue entregado por la nombrada Ramona Brito, residente en el mismo sector, quien hizo entrega de una máquina de arreglar uñas, quien también se lo compró al detenido por la suma de 800 pesos. Y por último, el nombrado Basilio Meléndez, quien reside en la Avenida Libertad, quien hizo entrega de un tanque de gas de 25 libras, quien se lo compró al prevenido por la suma de 500 pesos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.